Un despertar con amor, cortadas al día. Sabemos que Halloween, miren, es una época en la que hablamos de criaturas mitológicas, tenebrosas, cuentos de fantasía, bueno, que dan terror. Sin embargo, hay miedos muy reales y que vivimos el día a día y que no son, bueno, para nada fantasía, lastimosamente. Es así, el miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad e incluso al compromiso son muy reales y están más presentes que nunca en nuestras vidas. Miren, para saber cómo gestionar y vencer estos miedos, tenemos un invitado muy especial, un destacado psicólogo, doctor, que tiene un libro espectacular que habla del cambio emocional y eso es lo que hoy nos va a guiar para ayudarnos en este camino. Doctor Reni Yagoseski, bienvenido a Portadas al Día. Bienvenido. Gracias, encantado. Un placer compartir con ustedes sobre todos estos temas tan particulares y tan interesantes. Bueno, nosotros estamos contentos de compartir primero con la audiencia y hasta para nosotros porque sabemos, bueno, que el miedo está diario en cada momento, en cada circunstancia, incluso cuando tomamos decisiones. Pero, Reni, ¿el miedo es una emoción o un sentimiento? Comencemos por esa parte. El miedo esencialmente es una respuesta emocional que se activa cuando consideramos que estamos frente a un estímulo que es amenazante para nuestro organismo, que es amenazante para nuestros valores o que es amenazante para nuestras metas. Ok. Y fíjate, yo creo que está arraigado incluso a nivel histórico, lo hemos visto como un tema clásico, el tema de que el miedo era una de las emociones que nos perturbaba o que nos acompañaba y que teníamos que cambiarlas, ¿no? De rumbo, buscar la manera de hacer que esa reacción sea distinta. Y hablando de eso, que desarrollamos distintos tipos de miedo, sobre todo el miedo al fracaso que es tan importante tocarlo en estos días con tantas generaciones que se encuentran quizá perdidas con un programa oscuro, gris, que no consiguen la salida, a problemas menores, ¿no? Que se presentan, están presentes en todos los momentos de la vida. En realidad las personas vivimos rodeados de ciertos miedos, algunos son naturales y algunos son generados en el proceso de crianza. En mi actividad como orientador de la conducta, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el miedo no se acompaña porque es un sistema de alarma. La idea de cortar el miedo, de anularlo, de vencerlo, es prácticamente inapropiada, es absurda, porque el miedo es como el sistema que te dice, cuidado, hay algo peligroso allí, y cuidado, estás tomando más de la cuenta y luego vas a manejar un carro, vas a conducir. Cuidado, estás tratando mal a tu pareja y eso te puede generar un conflicto. Cuidado, no te estás tomando la salud en serio, eso te va a derivar en enfermedad. Ese sistema de alarma necesitamos tenerlo activado, pero necesitamos mantenerlo regulado, controlado, para que funcione a nuestro favor y no nos perjudique a mediano y largo plazo. O sea, el miedo controlado es una fortaleza, es algo que puede estar a nuestro favor para poder mantenernos en equilibrio. Es importante el miedo, entonces, presente en nuestras vidas, en algún punto. Está codificado en nosotros. Lo que pasa es que a veces hay que distinguir el tema del miedo, que es una respuesta de base biológica. Por ejemplo, si viene un perro a morderme, es una situación objetiva y real. Pero si yo te digo, tienes que hacer una presentación frente a tus jefes dentro de dos días, no hay nada malo que esté ocurriendo, sin embargo, vas a reaccionar. Por lo que ocurre en tu mente, y si me sale mal, me voy a perjudicar. ¿Cómo quedo delante de los compañeros? Se corre el rumor de que yo no soy lo suficientemente eficaz. Entonces, aquí hablamos de miedo, en el caso del perro, amenaza real, y de temor. Lo que pasa es que en el lenguaje, en el lenguaje en general, la gente le llama todo miedo. Y por eso lo manejamos de esta manera. Es que nos adelantamos a esos pensamientos, al futuro, y yo creo que también llegamos a caer en la ansiedad, como usted dice. Yo creo que el miedo también podemos tomarlo como una fortaleza, porque, bueno, como usted está diciendo, nos ponen en esa situación de alarma, de, hey, cuidado. Pero ahorita, en la actualidad, ¿cuál es el miedo más frecuente? Porque, como decía José Andrés, la soledad, sabemos que es un miedo. El miedo a las relaciones, incluso. A compromiso, exacto. Bueno, de hace ya 2.500 años, Buda hablaba de que nosotros teníamos temor a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Nosotros tenemos temor al ridículo. Nosotros tenemos temor a la pobreza. Nosotros tenemos temor a la enfermedad. Prácticamente podríamos decir que estamos rodeados de un conjunto de temores y que parte de nuestro trabajo es arrojar luz sobre esos miedos. Por ejemplo, desarrollar mayor autoconfianza. Es como que estamos en la oscuridad y comenzamos a encender una luz sobre esa oscuridad. Por ejemplo, vigilar la mente. Los pensamientos negativos, futuristas, pesimistas. Por ejemplo, nuestras conversaciones. Mira que mataron a aquel, mira que aquel chocó el carro, mira que... Si la conversación es negativista, lo normal es que la respuesta va a ser de temor. Así que hay que vigilar los pensamientos, hay que vigilar nuestra conversación y también hasta de las personas que nos rodeamos. Porque hay gente cuyo estilo natural por su condición de vida es hablar permanentemente sobre cosas atemorizantes. René, y escuchándote con esta explicación, ¿por qué entonces le tenemos miedo al fracaso? ¿De dónde viene eso? Todo el mundo quiere tener éxito. Primero, porque es una sociedad competitiva. Segundo, porque estamos dotados de un montón de cualidades. Visto, oído, olfato, gusto, tacto, inteligencia, conciencia. Tenemos necesidad de producir. Se nos entrena, por ejemplo, en el caso de los hombres, tienes que ser productivo. Ahora las mujeres, pues, ni hablar. Han tomado un protagonismo extraordinario hace ya mucho tiempo. Cuando nosotros tenemos muchos deseos, también tenemos muchos miedos. Debajo de cada deseo hay un temor. Quiero lograrlo, pero temo fallar. Pero ese no es el problema. El problema es si el miedo nos controla. Porque está bien tener esa luz amarilla o esa luz roja. Correcto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener un estado de equilibrio, un estado de optimismo? Porque, por ejemplo, existen la confianza, la fe, el optimismo. Hay una cantidad de estados emocionales y actitudes positivas. La pregunta es, ¿por qué no estamos más bien activando esas? Claro. ¿Y qué estrategias, en este caso, entonces, podemos utilizar para dejar esos miedos a un lado, Reni? Entonces, podemos sustituir los pensamientos negativos. Podemos empezar a tener conversaciones más conscientes. Podemos hacer ejercicio para que las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, salgan. Porque cuando hacemos ejercicio, también se generan dentro de nosotros un conjunto de hormonas que son positivas. Podemos estar en... El consumo de las redes sociales. Por ejemplo, pero depende de lo que veas. Exacto. Porque si tú vas a ver mensajes constructivos y edificantes, te vas a sentir bien. Claro. Pero si lo que vas a correr es a ver las noticias más perversas y más negativas, cuántos murieron hoy, a quién le quitaron el carro o a quién perdió la cabeza o las guerras, que es difícil no verlo, pero cuidado si te intoxicas por exceso de desinformación. Es un tema de orden dentro de la desinformación, ¿no? Por lo que consumimos diariamente. Te pregunto, hablamos de fracaso, pero si hablamos de compromiso, las razones que hay detrás de este miedo al compromiso, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos ayudar a tantas personas que se sientan identificadas? Porque hay muchos que tienen terror a verse comprometidos. Pongamos un ejemplo del compromiso de pareja. Ajá. Nosotros tendemos al placer y huimos del dolor. El tema es que si un hombre, dentro de 3 mil millones de mujeres, le dices que debe elegir una y olvidarse de las demás, cuando sabemos que el cerebro masculino tiene entre 15 y 20 veces más testosterona que el cerebro femenino, creas un gran problema. Porque el impulso es al placer, el impulso es a la variedad. Eso te he estudiado antropológicamente. Ok. Necesitas entonces formación moral, necesitas tener autorregulación y decir, yo elegí a esta pareja. Estamos hablando de hombre, estamos hablando de mujer. Pero eso impone que te vas a tener que autorregular, que vas a tener que decirle no a ciertas tentaciones, que vas a tener que disciplinar tu vida, que vas a tener que funcionar dentro de acuerdos, dentro de un código de valores. Y la mayoría de la gente quiere sentirse totalmente libre. Pero cuando tienes una relación, no puedes ser totalmente libre. Mira, y hablando de valores y hablando de relación, ¿una persona con miedo al compromiso también tiene miedo al rechazo? Normalmente el miedo al compromiso implica miedo a meterte en un carril, miedo a seguir unas determinadas reglas. Allí más bien lo que la persona tiene es miedo a la restricción, no tanto al rechazo. Pero para tener compromiso, tú tienes que rechazar parte de la diversidad. Tú dices, no voy a hacer esto y esto, sí voy a hacer esto. Es una autorregulación. Porque si te lo imponen, ya no es compromiso. Claro. Compromiso implica que es un acuerdo que tú haces contigo y que tiene que ser voluntario. Si es así, lo haces motivadamente. Es como en el trabajo. Confucio decía hace 2.500 años que el que ama su trabajo ya no trabaja. Más al día, despertar con amor. Venezuela es familiar.